Bienvenidos a Buenos Días Cripto. Hoy es el día 29, domingo, y cada día se pone mejor la cosa, cada día. Y, hombre, estas noticias que tenemos hoy aquí te van a gustar, te van a gustar y te van, si no has invertido en criptomonedas, ahorita vas a invertir. Ahora, mira, vamos a entrar directamente a los mercados. Bitcoin, mira, la dominancia de Bitcoin, la dominancia de Bitcoin, 64.8%. Te dije ayer que eran 64.7 y al parecer había subido 0.3% y, pues, si tú ves algo, ah, 0.3% no es mucho. Al parecer, pero acuérdate, el mercado de las criptomonedas ahorita es de 260 billones, 260 billones, ok, ponle un millón, eso mil veces, mil millones, y estos mil millones, 260 veces. Eso es el mercado de las criptomonedas y 0.3% sí hace una gran diferencia. Entonces, miramos hoy, el Bitcoin hoy ha subido, que me alegra mucho porque ayer empecé a abrir una posición en Bitcoin porque había recibido señales que me decían que va a subir el precio de Bitcoin y andaba perdiendo. Sí, tenía un apalancamiento bastante grande y, sí, una cantidad bastante importante que ahí estaba yo, bueno, perdiendo. Todavía no lo perdí porque mientras no vendes, no pierdes. Y hoy en la mañana ya se recuperó. Yo tenía esos, según mi análisis técnico, sí tenía que subir y gracias a Dios subió. Y seré en mi posición con una buena, con una buena ganancia y ahorita sí abrí otra porque yo creo que el Bitcoin puede subir hasta 9,400 hasta mañana. Eso no quiere decir que debes ahorita comprar Bitcoin, tranquilo, tranquilo. Eso es lo que yo hago. Yo te digo lo que yo hago no quiere decir que tú lo debes de hacer. El trading es para gente que sabe hacerlo. Si tú quieres generalmente entender las criptomonedas aquí arriba o abajo ves un enlace de mi libro, puedes leerlo totalmente gratis en Amazon o puedes comprarlo. También si me quieres apoyar cuesta 4,99 y entonces vas a entender un poco mejor cómo funciona todo este mercado antes de invertir. Invierte mejor esos 5 dólares que invertir 100 dólares o mil dólares que lo pierdes después. Perfecto. Ahora, Bitcoin subió aquí 0.74%, Ethereum 0.8%. Aquí los otros casi sin movimiento. Bitcoin, Satoshi Vision, un fuerte golpe, 5%. La verdad, bastante Litecoin, también menos 1.34%. Binance Coin 0.28% y EOS menos 1.1%. Crypto.com subió otra vez 5.76%. Crypto.com, también una empresa afectada por este problema que tenían con Wirecard, donde se perdieron 2.1 billones de dólares. Uy, ¿dónde están? ¿Quién lo tiene? Pues quién sabe, ya no están. En fin, Cardano. Cardano también, que me alegra mucho porque Cardano también abrió una posición y está subiendo. Chainlink también, tengo una posición 3.45. Si tú quieres saber cuáles criptomonedas van a subir en los próximos semanas y meses, escríbeme. Escríbeme y yo tengo ahí algunas ideas que puedo compartir contigo. Perfecto. Ahora, ganadores y perdedores. Miramos. ¿Quiénes son? Están ganando Egoras, 193%. Plus Farmers, 141%. YARVIS, 63%. Bueno, tú ves aquí, es casi ninguna. Bitcoin Gold. Mira, Bitcoin Gold. Yo no sé qué hace esta moneda para que está en el mercado, pero bueno, ni modo. Ok, Ormeos. Sí, son monedas que han ganado. ¿Quién ha perdido? Zelle, Credits y FX, 60%. Sí, perfecto, perfecto. SwissBorg también. Hoy 20%, lamentable, pero bueno, espero que en ninguna de estas has invertido. Ahora, vamos a ver cuál es ahorita el tema. La nueva, ¿cómo se dice? Granjería, ¿sí? Aquí ves un granjero, un campesino. Y esa es la nueva moda, el DeFi, Decentralized Finance, el financiamiento descentralizado. Ok. Y aquí un investidor, no investidor, se llama en portugués, una persona que vierte su dinero en proyectos. Sí, dice 99% de las criptomonedas son basura. Ok. Entonces, ahorita vamos a ver este tema. Y aquí también algo muy, muy, muy interesante que debes prestar mucha, 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 mucha atención. La última vez cuando la dominancia de la cual, acuérdate, te dije 64.8%, la última vez cuando estaba así, el Bitcoin empezó una, un mercado alcista hasta 20 mil dólares. Entonces, mira bien eso, aquí está explicando. Cuando pasa eso, cuando toda la capital entra en Bitcoin, cuando aumenta el interés en Bitcoin y la dominancia sube, es porque la gente se fijan más, meten, el precio sube. Por la misma subida que están generando por este aumento de la inversión, de la dominancia, otras personas se fijan en Bitcoin, entren, se crea una burbuja más y más y más grande. Sin embargo, si tú sabes cómo funciona el juego, si tú sabes cuánto entrar y cuánto salir, puedes ganar mucho, mucho, mucho dinero. Entonces, si tú quieres entrar en este mercado, en este mercado, entonces escríbeme, no te metas así nomás porque tú no sabes en qué momento es buen momento de entrar, ¿sí? Y cómo tú asegurar que no vas a perder. ¿Qué haces cuando entras y de repente baja el precio? Baja más, va a subir otra vez. Entonces, no lo hagas, ¿sí? Si tú tienes interés en participar en este mercado y obtener ganancias, entonces escríbeme, escríbeme o compra mi libro o léelo gratis, lo que sea, pero entiende primero este mercado. Si tú no tienes las informaciones correctas, entonces vas a perder tu dinero. Te lo aseguro. Entonces, en fin, la última vez cuando teníamos este aumento de dominancia de Bitcoin, el Bitcoin ha subido a 20.000. Yo me acuerdo, eso era en el 2019, en el principio de año estaba a 800 dólares y en fin de año a 20.000 dólares. Subió 20 veces en un año y estamos en este punto donde puede volver a suceder eso. Ahora, angel investor, ahorita sé la palabra inversionista. Un inversionista, ¿qué es un angel inversionista? Es un inversionista que cuando hay proyectos que no reciben dinero del banco y son gente que tiene mucho dinero, entonces ellos son ángeles y te ayudan, ¿sí? Como, ay, un ángel me ayudó, perfecto. Y ellos te dan dinero cuando ningún banco cree en ti, ningún banco te quiere dar dinero. Se llama angel investors, ¿ok? Entonces, este, uno de los más conocidos, más exitosos, dice 99% de los criptoproyectos son basura. Y aquí quiero enfatizar una cosa. Muchas veces me escriben la gente, oye, ¿qué opinas de esta moneda? ¿Qué opinas de aquella moneda? ¿Qué opinas de...? Y a veces casi me da pena decir algo porque me dicen, cuando digo algo malo, que es justificado, me dicen, ay, no, que mira, que ese tipo, que una persona como tú, con esa comunidad, no debe hacer esas cosas. Pues, ok, entonces, ¿qué le hago? ¿Sí? Pero si aquí una persona que toma su dinero, que tiene billones, billones, para invertir, y dice que 99% de los criptoproyectos son basura, ahora te pregunto, tu proyecto en que tú crees, que tú quieres que yo lo miro y lo analizo, dime por qué debe de sobrevivir. ¿Qué tiene este proyecto que no tiene los otros 5.000 proyectos? ¿Sí? Piénsalo bien, piénsalo bien, y muchas veces tú puedes contestarte esta misma pregunta, ¿no? Si hay, para que una criptomoneda realmente tiene éxito, tiene que resolver algún problema, tiene que tener algo que otras monedas no tienen. Entonces, cuando tú quieres saber si una criptomoneda es buena o mala, siéntate con un papel y dira, ok, ¿qué problema resuelve este problema? ¿Y qué puede hacer esta moneda que otros no pueden? ¿Cuál sería la razón por qué esta moneda sube y otros no? ¿Sí? Y toma en cuenta que 99%, yo creo que sea más, aunque no, está bien, 99% está bien, hay 5.000 criptomonedas, yo creo que más o menos 50 tienen una razón de existir, 50, ¿sí? 99% es un buen número. Entonces, si tú tienes una moneda que realmente no hace nada más que existir y no tiene ninguna usabilidad, pues ya tú sabes, ¿no? Entonces, eso sí. Ahora, la granjería, si dice granjería, ponme aquí en el comentario, a ver. Bueno, los granjeros, los nuevos granjeros ahorita ya no son gente que están sembrando maíz cosechando, no sé, alfalfa. Aquí, mira, aquí ahorita la nueva moda es que tú estás teniendo tu granja, pero en tu granja, ¿qué tienes en tu granja? En tu granja tienes tus monedas. Tú pones tus monedas en una granja y para que ellos crezcan, tú los colocas en una nueva moneda de las monedas DeFi, Decentralized Finance, financiamiento descentralizado. Entonces, esa es la nueva moda para que tú puedes obtener crecimiento. Tú lo colocas, tú lo congelas, así lo puedes decir. En algunas monedas puedes poner un Bitcoin y lo congelas, por ejemplo, en Kyber. Ok, Kyber, una moneda también de los coins DeFi, de las monedas DeFi. Y entonces alguien puede pedir prestado eso cuando él obviamente ofrece suficiente colaterales. Y así tú puedes obtener dinero. Ya no necesitamos bancos. DeFi dice básicamente Decentralized Finance, financiamiento descentralizado. Vamos a sacar, o digamos así, hoy tú tomas 10 mil dólares y lo llevas al banco. El banco te dice, te doy 3%. Ok, perfecto. Viene el próximo y dice, oye, quiero un crédito. Dicen, oh, aquí tengo 10 mil dólares. Aquí lo quiero. ¿Cuánto me cobras en 3? Ah, te cobro el 12%. Oh, y entonces ellos se ganan el 9% porque toman aquí el 9, el 12 y te dan el 3. Ese es tu negocio. Y el DeFi exactamente hace eso sin cobrarte nada. Ahora entiendes por qué a los bancos no les gustan las criptomonedas, ¿verdad? Ok, ya aclaramos esta parte. Entonces estas monedas DeFi son, la verdad, hot, hot, hot. Caliente, caliente, caliente. Ahí hay monedas que yo estoy seguro, guárdate este video, estoy seguro que va a haber monedas que se multiplican por mil. Por mil. Es decir, si tú inviertes en la moneda correcta. No me preguntas cuál es la correcta porque no te lo pones. Si te podría decir, no estuviera haciendo el video, sino tomaría todo mi dinero, lo pondría ahí y me voy a la playa en un caribe y espera hasta que suba. Va a haber monedas que se suben, que se multiplican por mil. Es decir, por mil dólares que tú pones, recibes un millón. Te lo firmo, si quieres. Si tú tienes interés en saber cuáles son las monedas DeFi, puedes entrar en Google, buscarlo o me escribes a mí. Yo te mando una lista de los más sofisticados donde yo veo un gran potencial, monedas DeFi. Ok, entonces el nuevo farming, cuando alguien te dice yield farming, el farming de las ganancias, de la riqueza, lo que tú quieres decir. Bueno, yield, sí, es como ganancias. Es el nuevo DeFi, el nuevo sistema bancario descentralizado que ya no requiere bancos. Ok, perfecto. Muy bien, entonces eso fue todo por hoy. Yo vi hoy un comentario en YouTube, no sé, un tipo que me dice, oye, pero qué onda que tú hablaste mucho de esta moneda y ahorita hablas de otra moneda. Y qué onda, como si yo estuviera perteneciendo como a una o a la otra. Muy importante que entiendas y también tú ya sabes que, no sé, tengo un nombre medio raro. Yo soy experto en criptomonedas. Ok, yo he estudiado en la Universidad de Oxford tecnología blockchain. Yo soy asesor. Yo doy asesoría respecto a criptomonedas y blockchain. Y yo he invertido en muchas criptomonedas, en muchas. Tengo mi portafolio aquí. Si me sigues en Instagram lo puedes ver, a veces lo muestro. Y hay muchas monedas con las cuales yo me siento muy ligado. Y otros que simplemente compro y vendo. Sí, entonces eso no quiere decir que yo pertenezco a un grupo y luego lo abandono. Sí, entonces espero que si tú me ves, tú lo vas a entender. Yo te puedo dar consejos en qué criptomonedas invertir. Y hay muchos en el mercado, muchos buenos y hay mucha basura. Y eso sí te puede causar un tremendo daño a ti, a muchas personas. Entonces, comparte mi contenido. Suscríbete. Si no te has suscrito y me ves por primera vez, suscríbete. Comparte mis videos en redes sociales para que otras personas también puedan tener siempre estas noticias. Estas noticias que te pueden hacer ganar mucho dinero, que pueden cambiarte la vida. No quiero que a mí me pagas nada, que no me compres mis libros, ni compres mis productos o lo que sea. Simplemente quiero informarte, porque yo sé que solamente juntos podemos crecer, solamente juntos podemos lograr que se adaptan las personas a las criptomonedas. Y créeme que yo he visto mucha gente aquí que han empezado. Yo tengo un amigo en la India que empezó con 100 dólares a trading. Invertió 10 dólares ahí, 10 dólares ahí, 10 dólares ahí, con unos señales que tiene. Y ahorita estamos haciendo trading juntos y me dice, oye, métale aquí, métale aquí. Y pum, 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 de repente en unas horas haces 10, 20, 30% de capital. No es mucho, pero si lo haces dos, tres veces, bueno, sí, sí es mucho. Si lo ves que te pagan los bancos. Pero te digo, juntos podemos llegar aquí a hacer muy, muy grandes cosas. Y acuérdate una cosa, la mayoría de las personas todavía no saben nada de criptomonedas. Nada, nada, nada. Si tú te posicionas aquí en este lugar, tú te posicionas y tú empiezas a entender este mercado mucho antes que otros. Adaptación temprana. Entonces tú puedes tener, no hombre, ganar mucho, mucho, mucho dinero. Y no solamente con una moneda, estando en un proyecto y promoviendo una cosa. No, tienes que mirar que este mercado constantemente se mueve. En 2017 eran los ICOs, los ICOs que pegaron muy duro. Ya hoy nadie invierte en ICOs porque, como dice aquí el Angel Investor, son 99%, son simplemente basura. Ahorita son las monedas DeFi, los DeFi, eso, sí, míralos, míralos, esos te van a hacer ricos. Si quieres la lista, escríbeme, ponme un comentario. Quiero la lista de los DeFi Coins, de las monedas, de la financiamiento descentralizado. Y te lo mando, no hay problema. Ok. Muchas gracias. Espero que te gustó este contenido. Compártelo. Ayúdame en formar más y más y más personas. Ya estoy en formalizar un poco mejor eso. Ya muy pronto voy a tener los cursos, voy a tener un formato un poco más profesional. Y entonces puedo, ojalá, llegar a mucho, mucho más personas. Y no te preocupes si un día digo Bitcoin es bueno, otro día Ethereum es bueno, tercer día Platincoin es bueno, cuarto día Kyber es bueno, quinto día Chaining es bueno, sexto día Cardano es bueno. Eso es el mercado. Si tú inviertas en el mercado de la bolsa de valores, tampoco te dicen, oye, pero qué onda, tú has comprado siempre acciones de Amazon. ¿Cómo es posible que ahorita compras acciones de Coca-Cola? ¿Cómo? ¿No que siempre dijiste que Amazon está tan bueno? ¿Cómo es posible que ahorita compras acciones de Coca-Cola y de Mercedes-Benz? No, 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 no. ¿Tiene lógica? No, ¿verdad? Ok. Entonces, muchas gracias. Espero de verte mañana también cuando una vez más te digo buenos días. Cripto. Cripto.